Tiene la palabra. La Alianza del Pacífico de moda, hubo una cumbre en Cartagena, la octava cumbre de la Alianza Pacífica, hay pros y contras, como siempre, desde luego, los temas son debatidos, el presidente de la República ha dado un parte de victoria en el sentido de que en muy poco tiempo se ha implementado esto que generalmente dura mucho tiempo. Hoy tengo aquí un contexto que dice que la Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica y comercial del cual hacen parte Chile, Colombia, México y Perú con la posibilidad de entrada pronta de Costa Rica, establecido formalmente el 6 de junio de 2012 mediante la suscripción de su acuerdo marco en Chile. La Alianza incluye un importante componente de cooperación y un compromiso en materia de flexibilización migratoria. Dice también que la integración profunda que busca establecer la Alianza del Pacífico hace aún más atractivos los mercados de los países que hacen parte de ella frente al mundo y especialmente frente a la Asia Pacífica. Dice también que los cuatro países que suman 212 millones de habitantes tienen un Producto Interno Bruto combinado de 2 billones de dólares y representan el 50% del comercio total de América Latina. Los actuales socios de la Alianza están convencidos de que la necesidad o de la necesidad mejor de fomentar un crecimiento económico más incluyente y han coincidido en que la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas es el camino para lograrlo. Para hablar sobre este tema tan importante tenemos tres invitados especiales. Está en primer lugar la doctora Cecilia López Montaño, es ministra de Agricultura, es ministra del Medio Ambiente, es directora nacional de Planeación, es senadora de la República Liberal, está ahora retirada de la política y especialista en demografía. Ella es economista de la Universidad de Los Andes, el doctor Carlos Ronderos, economista de la Universidad del Rosario, ex ministro de Comercio Exterior y en la actualidad director del Consejo Económico Colombo-Asiático. Y tenemos también al doctor Humberto Molina, profesor universitario y experto en desarrollo regional. Bueno, vamos a ver si de esto tan bueno dan tanto. Le doy la palabra primero a la doctora López para que nos explique exactamente cómo ve usted este tema de la Alianza Pacífico y qué significa para Colombia, en pocas palabras. Bueno, muy rápido, primero Colombia tiene que aumentar su apertura hacia el mundo, es decir, es un país que tiene un peso de exportaciones sobre PIB del 18%, solamente está peor que Colombia, Brasil, comparado con lo que tiene Chile, o sea, sí necesitamos abrir mercados. Yo prefiero las alianzas regionales a los TLCs, pero de todas, claro, porque son economías mucho más similares con quien se puede tener un diálogo y unas relaciones de poder más equilibradas. Pero lo que a mí me preocupa es que mientras nosotros sigamos con una agricultura en crisis y una industria que cada día está peor en términos de su participación en el PIB, pues sí, un mercado muy atractivo y qué les vamos a vender. Ese es el reto. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Estoy revisando las cifras de comercio entre estos países, es más allá de México que exporta 5 mil millones de dólares a Colombia, el comercio es relativamente poco y exportamos bienes primarios, todos. Chile a Perú, Perú a Colombia, Colombia a México, México es el único que exporta bienes manufacturados. La alianza tiene sentido si vamos a mirar hacia el Pacífico Asiático. Es la idea, según parece. Esa es la idea. Y mire que todos los países de la alianza pertenecen a una cosa que se llama el APEC, la Asociación de Países Económica del Pacífico, y pertenecen al TPP, que es el Trans-Pacific Partnership, que es como la alianza más grande que hay de comercio hacia el Asia. Colombia no pertenece a ninguna de las dos, o sea que Colombia en la alianza del Pacífico está en una situación de desventaja y va a tener que hacer un esfuerzo grande. Lo único que tiene pendiente Colombia con Asia es la aprobación en el Congreso del TLS con Corea. Bueno, y la pregunta entonces sería en ese momento, en este minuto, ¿por qué Colombia no pertenece a dos organismos que usted acaba de mencionar? Lo que Colombia ha sido negada al Pacífico tradicionalmente es que si uno coge todo el Pacífico desde Canadá hasta Chile, es la zona más rica de todos los países, la zona más rica de Canadá, la zona más rica de los Estados Unidos, la zona más rica de Centroamérica, los países más ricos. Y el pedacito de Pacífico de Colombia, pues todos lo conocemos, es una vergüenza muy pobre y muy abandonada. Muy abandonada. Lo que tiene importante es que Colombia por primera vez dice, ah, tenemos Pacífico, y el siglo XXI es el siglo del Pacífico, así como el siglo XX fue el siglo del Atlántico. Doctor Molina, yo recuerdo hace ya varios años al doctor Virgilio Barco que siempre alertó sobre el tema del Pacífico y él era uno de los grandes abanderados. Él fue presidente después del presidente de Tancur como en el año, no soy tan mala para las matemáticas, pero por allá por el 78 tal vez. 80, en el 82. 88, sí. 88, bueno, lo que fuera. 86, 90, exacto, aquí ya me soplaron. Bueno, desde entonces, que hace ya veintipico de años, él estaba hablando de eso y por qué hasta ahora Colombia viene como a despertar en una necesidad que ha sido tan sentida desde hace tanto tiempo. ¿Qué cree usted que ha pasado allí? Fundamentalmente porque Colombia necesita ampliar los mercados para los productos en los cuales tiene ventajas y nosotros somos exportadores de productos de bajo valor agregado, fundamentalmente. Y los mercados asiáticos son mercados que por las propias condiciones de desarrollo contemporáneas de ser mercados emergentes, que se están industrializando rápidamente, que están teniendo un rápido cambio tecnológico, requieren de estas materias primas que estamos exportando y que por consiguiente son claves para nuestro comercio exterior. Sin embargo, ese también es nuestro otro problema. El problema fundamental nuestro es no solamente qué exportamos, sino cuál es la capacidad de agregarle valor a lo que estamos exportando. Eso significa mayor desarrollo industrial, mayor capacidad de innovación, mayor capacidad de desarrollo tecnológico al interior del país. Probablemente esta Alianza del Pacífico podría cumplir esos dos objetivos. Primero, la integración permite disponer de un mayor mercado de consumidores y de productores, un mercado posiblemente más integrado, en lo cual por consiguiente economías de escala y otras ventajas comparativas se podrían adquirir para que los procesos de industrialización y desarrollo endógeno se aceleren. Eso mejoraría también la competitividad. Bueno, doctor Molina, usted qué opina de eso, porque ya la veo que usted quiere opinar y contradecir o no. Bueno, mire, primero yo estoy de acuerdo con el doctor Rondero en el sentido de que entramos mal, como siempre. Colombia, yo no sé, tanta bulla que hace... A mí me mata el triunfalismo de este país en lo económico, eso es puro triunfalismo. Primero, ¿por qué? Mire, una simple señal, ¿por qué la cumbre del presidente no se hizo en Buenaventura? Porque no se puede mostrar. Porque no hay dónde, no se puede mostrar. Es una vergüenza. Ni siquiera en Cali, y los caleños tienen razón. Los caleños están muy calientes. Y no es Cartagena lo único que tenemos que mostrar. Eso muestra muchas las debilidades. Ahora, lo que a mí sí me parece es que es una oportunidad como toda la pregunta si se puede aprovechar. ¿Qué sacamos en este momento realmente? ¿Qué vamos a exportar? La ventaja que habría con países similares es que vendamos cosas que tengan valor agregado, que no sean solamente productos primarios. Esa sería la ventaja, que no la tenemos ni con Estados Unidos ni con Canadá. Ahora, que la solución sea Corea, doctor, me da mucha pena. A mí me parece que el TLC con Corea nos hace un daño profundo. O sea, por un lado puede que te abra el Asia, pero se acaba de causarle problemas a sectores que están teniendo alguna posibilidad en Colombia. Mira, en resumen, Margarita, esta idea de que basta con abrir mercados, sin diversificar la producción, sin tener ciencia y tecnología, sin tener un sector industrial. Esos convenios no generan crecimiento per se si uno no tiene dentro una política productiva que sirva. A ver, doctora Cecilia, pero eso es como también un poco el negativismo de siempre. Es mejor tener esta posibilidad que no tenerla y avanzar hacia una posible integración y hacia conseguir lo que usted está diciendo que debemos tener. Pero la palabra se la voy a dar, doctor Ronderos, estoy equivocado. Pero no es el negativismo, es el negativismo. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Porque hemos estado en ese debate. No hacemos apertura porque no estamos preparados, y no estamos preparados porque no hemos hecho apertura. La industria que está con protecciones altísimas, esa que de golpe se ve perjudicada, lleva de industria naciente 50 años con protecciones altísimas y no ha sido capaz de volverse muy eficiente. Entonces, pues, desafortunadamente en estos casos, los que no son capaces de ponerse al nivel de la eficiencia. Pero mire que el Asia, lo que más demanda es comida. Y nosotros lo que tenemos potencialidad es... Vocacionalmente como se dice siempre, pero... Ayer el de la SAC pidió que hagamos el TLC con China. ¿Cuántos podemos exportar a los chinos en valor agregado de alimentos preparados? Todo lo que uno pueda imaginarse. De tal manera que lo que tenemos es que ver que los países que están creciendo en el mundo son los países asiáticos. Nosotros tenemos TLC con Europa, que no crece. Con Estados Unidos, que ha estado bastante estancado. Con Canadá, que está bastante estancado. Y no tenemos ninguno con Asia que crece entre el 8 y el 10%. Entonces, uno dice, por favor. Nosotros con los vecinos de la Alianza del Pacífico ya teníamos acuerdos. Eso de que hay desgrabación arancelaria para la galería. Porque ya hay desgrabación arancelaria con México, con Perú y con Chile. De todos los tratados. La importancia, yo diría que es más política que económica. Bueno, muy bien. Tenemos que ir a unos mensajes institucionales. Y regresamos con la doctora Cecilia López. Porque yo creo que usted tiene una columna, creo no, usted tiene una columna en el tiempo, desde la cual es muy combativa y en la cual ha hablado sobre estos temas. No para atacarlos propiamente hechos, sino para ver, para resaltar las falencias que tenemos. De manera que enseguida regresamos. Tienen la palabra. Hola, regresamos. Aquí ya tienen la palabra con el tema de la Alianza del Pacífico, la cual suscribieron cuatro países, México, Colombia, Perú y Chile, con la probable entrada pronta de Costa Rica, que ha asistido como país observador. Y le decía acá a la doctora López que le iba a dar la palabra, pero usted mencionó también, doctor Ronderos, al presidente de la SAC, que es el doctor Rafael Mejía, y él ha alertado y ha dicho que responsabiliza al gobierno nacional por lo que suceda con los productos de leche, azúcar, arroz, carne de cerdo, maíz y fríjol, tras esta firma de esta alianza. Y ha dicho que esta alianza o que estos acuerdos no se han manejado con claridad y con transparencia. ¿Usted cree que ha sido así o está exagerando un poco el presidente de la SAC? Mire, un poco para contestarle esa pregunta y para contestarle al doctor Ronderos, ¿cuánto llevamos tratando de responder al acuerdo con Estados Unidos y Canadá? ¿Cuánto llevamos? Empezamos a discutir eso en el 2006. ¿Han pasado cuántos años? Ocho años. Ocho años en que no nos preparamos. Y hoy estamos bastante complicados. Es decir, responder a esos dos tratados es suficientemente difícil. Estamos exportando menos de lo que estamos importando. Entonces, sí, la tasa cambia lo que usted quiera. Pero esa es una realidad. Esa es una prueba de que no basta con firmar tratados ni acuerdos para que la producción reaccione si no hay políticas productivas, si no hay ciencia y tecnología, que no la hay, que no la hay, que le hayan puesto el 10% de las regalías, que se imagina eso distribuido por todo el país en una política nacional de tecnología. Eso nos tiene frenados. Yo creo que está bien que firmemos. Paremos eso y evaluemos. Estamos enredados con estos dos, Estados Unidos y Canadá. Nos vamos a meter con Corea, que tiene una cantidad de problemas. Firmamos con Turjía, etcétera. Y ahora nos metemos con la Alianza del Pacífico. Pero, por Dios, por un momento dado, pensemos que ellos también nos quieren vender. Es que la idea es que nosotros les vamos a vender. Pues ellos también nos quieren vender. Estados Unidos está dichoso con el TLC, con Colombia. Vamos a poner a Chile, a México y a Perú porque le van a vender a Colombia. O nos ponemos las pilas y hacemos la transformación productiva que este país necesita. Bueno, digamos, ¿qué es lo que ha pasado? En el momento ya le doy la palabra a usted, doctor Molina, también, ¿qué es lo que ha pasado en un resumen muy corto con el tema del TLC con los Estados Unidos? Que es francamente insatisfactorio para Colombia, según entiendo. Es que no nos preparamos. Simplemente pasaron ocho años desde que una gente interna que no se hizo, que era infraestructura, que era reactivar el sector agropecuario, no se hizo. Y ahí está, estamos exportando menos de lo que estamos importando. Bueno, ¿y eso qué significa para el país? Eso que acaba de decir la doctora López. Yo creo que no hay que magnificar lo que significa para la Alianza del Pacífico las relaciones comerciales con el bloque de Asia-Pacífico. Creo que es importante como problema de destino de exportaciones. ¿Pero qué llama usted magnificar, doctor Molina? Pero lo que me parece más importante es que de todas maneras el Tratado de la Alianza del Pacífico tiene unos objetivos de integración subregional que son supremamente importantes. Tanto a nivel del intercambio de bienes y servicios como también para facilitar la movilidad de factores y de la propia mano de obra y de la inversión. Pero esto lo que requiere es que Colombia sea capaz de realmente desarrollar una política de integración con sus vecinos que sea exitosa porque todos los experimentos que hemos hecho hasta el momento incluido el de la LAC, incluido el del Mercosur que está avanzando bastante lentamente y yo lo veo bastante fracasado no han sido exitosos. En parte no han sido exitosos porque Colombia ni siquiera tiene unas fronteras que se integran con sus vecinos. Para no hablar en el caso específico de la Alianza del Pacífico que todos los demás países que se han integrado a la Alianza tienen puertos importantes sobre el Pacífico. Colombia llegar al Pacífico es una odisea del siglo XIV. Así es. Doctor Rondelos, perdón, ¿cuál es la situación? Usted me imagino que la ha contemplado y la ha estudiado de Buenaventura porque uno oye todos los días en los informes de los medios y lee en los periódicos y entre los analistas que la situación de Buenaventura que es el puerto principal en el Pacífico de Colombia que tiene además, digamos, un desarrollo en el sentido de contenedores y demás primero no tiene agua segundo es una violencia impresionante una pobreza que da grima es decir, los problemas de inseguridad y de inequidad en Buenaventura es una cosa que clama al cielo. 30 segundos antes de contestarle, Margarita las importaciones son tan importantes como las exportaciones si importamos insumos para nuestra industria más barata, es mejor si importamos cosas más baratas para los consumidores, es mejor no hay que estigmatizar las importaciones como si fueran pérdidas pero tiene que haber un equilibrio, desde luego tiene que haber pero ambas traen beneficios a la economía ahora, Buenaventura es absolutamente un caso de la ineficiencia estatal total y absoluta de la presencia de los empleados de siempre uno veía las odiseas de la señora Cecilia ministra de transporte yendo a ver qué pasa con una carretera que están haciendo hace no sé cuántos años aterrador hace poco pasé por ahí y vi una cantidad de retroexcavadores y dije están trabajando y eran la minería pirata que está en el río que está ahí pegado entonces pues es la negligencia es el reflejo de lo que está pasando en el país en materia de educación en materia de ciencia y tecnología en materia de infraestructura eso no es más que tal vez el botón que muestra cuál es la realidad de lo que hay en muchos otros sitios que se salvan porque allí han estado los centros de poder pero donde no ha estado el centro del poder como la zona pacífica pues el reflejo que se da es eso igual sucede en el Chocó igual sucede en muchas otras regiones bueno doctora Cecilia hablando en estos días con la analista Socorro Ramírez que es muy inversada en todos estos temas de frontera de los países vecinos de en fin me decía que la gran pregunta en relación con la alianza es hasta dónde esta alianza que constituye dice ella un contrapeso político a tendencias como el ALBA o a la misma actuación de Brasil en la región al profundizar los nexos propios y ampliarse a otros países estoy leyendo literalmente como Costa Rica no terminará rompiendo el acercamiento inédito que ha tenido toda América Latina y el Caribe por primera vez en su historia y que acaba de tener su cumbre en la CELAC es decir ella teme que si solamente se restringe al tema de comercio esto que se ha conseguido con tanta dificultad puede saltar en pedazos usted que opina yo creo que uno de los problemas serios que ha tenido el tema de integración y en eso yo estoy de acuerdo con usted la verdad es que ha sido muy fraccionada es decir inclusive uno ve que en África ha habido una propuesta para toda el África liderada por los países que tienen más poder América Latina no ha logrado hacer eso y sigue fraccionando entonces bueno hay que ver hasta dónde va la alianza para el Pacífico pero yo creo que va a pasar con Mercosur que pasa con el grupo andino el pobre grupo andino que fracasa ya murió entonces yo no sé y el CELAC por otra parte que tiene un componente más político y al mismo tiempo tenemos los países del ALBA esto parece como un deschado de esos que uno hacía en el colegio que poníamos estricas de cada cosa eso a mí me parece muy complicado y aquí faltaría una visión más grande y más comprensiva de lo que debe ser la integración latinoamericana y además de eso yo creo que el elemento político es fundamental yo no sé hasta dónde la alianza del Pacífico llegue hasta allá ahora para contestarle un poco a Carlos cuando ustedes van a vender un tratado de libre comercio dice es que es un mercado de 300 y pico ustedes están refiriéndose a qué les vamos a vender claro que uno no puede estigmatizar las importaciones pero un desbalance muy grande es complicado puede ser complicado por el país doctor Molina sigo con Socorro Ramírez porque me pareció muy interesante esa intervención de ella y ella contaba en esa entrevista que el canciller del Brasil dijo la semana pasada en el congreso de su país que Mercosur había acordado proponerle a la alianza del Pacífico una aceleración de la reducción arancelaria con miras a una integración económica es decir usted cree que ahí hay una intención de Brasil de qué naturaleza el papel que juega Brasil en la región es desde luego importantísimo quiere jugar y juega a veces en las grandes ligas tiene problemas internos muy graves de institucionales y demás que todos conocemos pero también tiene un peso específico en la región ¿cómo puede jugar ahí Brasil en relación o entorno después le pregunto lo mismo ustedes dos con la alianza Pacífico? es claro que los intereses fundamentales en esta materia de integración subregional Brasil se los ha jugado al Mercosur en donde juega un papel hegemónico para Brasil es importante la alianza en la medida en que puede permitir ampliar también los mercados para Brasil no necesariamente para el Mercosur es un problema completamente diferente pero en esto yo creo que lo importante es que lo que Brasil está viendo es que se le puede volver América Latina un territorio bipolar en donde no es Brasil exclusivamente el que va a estar jugando el papel fundamental yo en este sentido yo creo que la alianza del pacífico es buena para Colombia para afirmar su papel regional y porque de cierta manera aun cuando no es el país con el mayor producto interno ni con el mejor ingreso por cápita de los de la alianza si es el país que ha sido el que ha animado más rápidamente este proceso ahora respecto a un punto que usted toca el de CELAC yo creo que CELAC es una entidad de carácter fundamentalmente político y se juega en diferentes de estos comerciales porque usted me está agotando el tema en una sola respuesta y se los advertí vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con este tema que es muy interesante doctora Cecilia creo que usted quería responderle al doctor Molina yo quería comentar lo siguiente en América Latina hace mucho tiempo hay una lucha de poder de dos países por adueñarse digamos del poder en América Latina que ha sido Brasil y México eso lo sabemos cuando Brasil le estaba yendo bien a México le estaba yendo mal entonces Brasil era la estrella de América Latina ahora le está yendo a Brasil y México le está yendo bien no nos digamos mentiras esas amistades con México ambas se sienten superpotencias así que nada de corazón blando aquí a ojo con eso porque México puede aprovechar la alianza del pacífico para poner el pie y ser el dueño de América Latina y nosotros ahí sirviéndoselo todo en bandeja ojo me parece que hay que abrir los ojos porque en esta pelea nosotros podemos quedar en la mitad bueno ya tiene sus razones para pensarlo aparte de la institución femenina que nunca falla usted que opina de eso eso es cierto que está diciendo Sicilia es absolutamente cierto pero también hay que tener en cuenta en eso de la integración que el modelo económico que han optado los países de la alianza del pacífico es diferente al modelo económico que han adoptado los países de Mercosur cuando uno habla de libre circulación de bienes de capitales de servicios de personas si se encuentra con que en Mercosur está en Argentina y está Venezuela y Brasil que es un país muy proteccionista y con muy poca movilidad de capitales y demás uno dice no es compatible poner los dos porque son modelos económicos diferentes y lo que los analistas económicos están diciendo bueno el modelo económico este cerrado funcionó muy bien tuvieron crecimientos del 5 y el 7% en los últimos 5 años y entraron ahora en una franca decadencia ahora las estrellas son el modelo económico abierto un poco vamos a ver cuál modelo económico va a la postre ser mejor para América Latina pero es muy difícil unir a los dos modelos porque son contradictorios ¿y usted cuál diría que es el modelo económico que debe seguir o la senda hacia la cual se debe dirigir América Latina si es que se puede hablar de América Latina como un todo porque ya oímos que por un lado está Venezuela el problema de la economía argentina están países de Centroamérica cómo pensar en eso como en un bloque yo lo que creo es que en eso yo tengo una visión un poco distinta léanse un artículo que salió hoy sobre un profesor de Harvard que habla de los costos del mercado que ya no solamente los bienes se transan en el mercado sino los sentimientos los feelings las reacciones y ha sido el profesor estrella de Harvard o sea el mercado como que ha invadido más allá de lo que toca yo creo que en América Latina tiene un reto terriblemente grande además de insertarse en el mercado internacional es la equidad ese es el gran tema y la equidad implica volver muchas veces a políticas que hemos abandonado como las políticas productivas porque esto no es solamente con limón esto es con empleo productivo con la revolución educativa la tecnológica etcétera entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante donde nadie tiene una respuesta o sea es el momento más creativo para América Latina y yo siento que ya los costos de este modelo económico los estamos pagando Colombia creció entre el 90 y el 2013 el 13 3.5% en promedio y habíamos crecido entre el 60 y el 85.5 o sea ya nos toca sentarnos cada país a ver como sin sacrificar la integración y la integración que es fundamental que vamos a hacer para encontrarle la salida a lo más importante que es crecer insertarnos pero con equidad le doy el último minuto a usted doctor Morina para que redondee su idea de la CELAC y lo que me estaba hablando hace un rato que se lo interrumpí con los mensajes y como que le de un colofón al programa si la verdad es que CELAC es un foro de carácter latinoamericano subregional y por el contrario deberíamos entender que es un foro apropiado para llevar muchas de las ideas que tenemos y de propuestas de política económica y de integración regional para que allí comiencen a ser primero discutidos desde el punto de vista político para que les encontramos su viabilidad pero el caso de la alianza del pacífico es un conjunto de países que han encontrado ya una cierta identidad de propósito yo creo que eso es muy valioso es un avance muy importante para América Latina y que tenemos que preservar ese avance tenemos que avanzar en la dirección que está diciendo la doctora Cecilia yo creo que el predicamento no es entre globalización y comercio exterior o simplemente ampliación del mercado interior es que tenemos que tener política que apoyándose en nuestros éxitos que podamos tener en los mercados exteriores sin embargo acelere la ampliación del mercado interno y eso significa intervención del Estado muy bien me quedan unos segunditos doctor Ronderos usted quiere decir una palabra final no yo creo comparto plenamente lo que han dicho mis colegas de panel si no hay educación investigación y desarrollo no hay la más remota posibilidad que ningún TLC le sirva a Colombia esa es una premisa haya TLC o no haya TLC pero las platas de las regalías en manos de los gobernadores no funciona y la educación con los niveles más bajos en las pruebas PISA no funciona ahí está la prioridad si eso se hace si esa tarea se hace funcionan los TLC si no no esas son las digamos las premisas doctora López para que llegue a funcionar pongamos un escenario ideal si funciona todo eso que pasaría que significará la alianza pacífica la alianza pacífica es un éxito en la medida en que esto le traiga desarrollo en el sentido más comprensivo a todos los países de la alianza pacífica y los ubique como una región dentro de América Latina y en el mundo muy bien ahí Colombia está descolgado por todo lo que ha dicho Carlos estamos descolgados la educación es una vergüenza la salud no funciona la infraestructura está en chino o sea y esto no es un problema solo de pobreza esto no se resuelve dándole limones a los pobres es un problema de producción de volver a producir de generar valor agregado ese es el reto el peligro que yo creo que hay con esta esta hiperemoción que hay sobre el pacífico es que esas relaciones nos dinamizan la economía sin políticas internas no hay nada que hacer muy bien confiemos pensemos con el deseo que las cosas y estas premisas que ustedes han planteado se van a cumplir que será posible que Colombia entre en esa ruta de progreso en la próxima administración sea quien sea el que venga vamos a meterle la política de este programa y que estos vaticinios esta esperanza se cristalice gracias por invitarnos gracias por venir ustedes y acuérdense que el domingo a las siete y media es la cita de siempre que el domingo es la cita de siempre es la cita de siempre que el domingo es la cita de siempre